Música Ya que no pudimos volar, nos vinimos a desayunar, a medida donde andamos. Y justo cuando nos venimos, empezó a caer una aguacera. Se soltó el agua a todo lo que da. O sea, ahí nos quedamos parados. Y justo cuando dijimos, vámonos, ahí se soltó el aguacero. Está delicioso el clima. Vinimos aquí a este lugarcito y nos pedimos un mole de olla. Pero ya, ya no se podía hacer más. Traigo los zapatos empapados, vean. Pero valió la pena. Ha valido la pena la experiencia. Uy, este está más espacioso, amiga. Ay, qué bonito. Desde mi vida ya volvimos a casa. Les digo que por desgracia no se pudo que me aventara hoy porque el clima no ayudó. Y les dice, mi amigo, hay tan pocas probabilidades de que no nos pudiéramos aventar de ahí. Y me dice, pero hoy fue el día. No me tocaba. No era el día para mí hoy. Ay, bellecita. Ya está lloviendo otra vez. Estoy editando ahorita el video. Nada más que me bajé porque arriba, como que no llega bien la señal. Y arriba me tarda, iba a tardar 72 minutos, ¿no? O sea, más de una hora, una hora y 12 minutos. Y me bajé y se cargó en nueve minutos. O sea, por eso requiere estar aquí. Y ya está chispeando. Ya se siente el agüita. Carlos está arriba jugando con los niños. Ya se metieron a bañar. Este, apenas son las 7 de la noche y ya están bañaditos. Porque traíamos tiempo. Entonces, pues dije, de una vez. Carlos les preparó una ramen con huevo. Oh, hijo, ¿qué le quedó? Y se comieron un aguacate cada quien. Con salecita. Trenaron bien rico, bien, bien rico. Y Carlos y yo ahorita trabajando. Vamos a trabajar para mandar mañana. Y bellecitas. Ya, uy, ya tiene un ratote que acosté a los niños. Creo que ya van a ser las 11 de la noche. Yo hoy los acosté a las 8 en punto. Ya estaban dormidos. Porque como hoy se pararon bien temprano. Estaban cansados. Entonces, dije, ¿para qué se desvelan? O sea, no tendría caso. Entonces, los dormí súper temprano. Y me bajé a trabajar. Estoy haciendo... Bueno, estoy empaquetando ahorita wax milk. Hoy no cremas. Porque cremas ya están listas. Estoy empaquetando todos los wax milk. El olor de piña y el de canela. ¿A quién les guste el olor a canela? Faltan llenarlos. Pero el olor está deliciosísimo. Y estoy haciendo también flores para los closets. Que esas dejan perfumados súper ricos. También las pueden usar en el baño. Pueden usarlos en diferentes lugares. Pero ahorita el aroma de piña me tiene... O es que huele demasiado bien. Huele deliciosísimo. De verdad, piña. Ahorita estoy sacando piña. Estoy sacando canela. Y estoy sacando pera. Pera. ¿Qué dice ahí? Ay, no alcanzo a beber. Y blueberry. Entonces, a seguir trabajando. Mañana tengo que hacer varios envíos. Bastantes envíos. Y así. Entonces, a seguirle. Me preparé un tecito delicioso. Ay, está bien bueno. Es de fresa. De fresa con blueberry me parece. Ay, qué sabor tan delicioso. Y hoy se siente fría la noche. O también puede ser porque... Es que Carlos no ha dejado de lavar. Lave y lave. Y ahorita él estaba arriba doblando ropa. Sacando ropa aquí. Doblando. Lavando. Y yo aquí trabajando. Haciendo wax mill. Ya llevo 20 latitas. Y yo creo que voy a hacer otras 10 el día de hoy. Y ahí le paro. Porque ya. Ahorita la casa huele mucho a piña. La verdad es que trae un olor bien, bien rico. Y no ha parado de llover. Hoy todo el día. Todo el día. Ha estado lloviendo. Todo el día. Entonces, que esté lloviendo y así la casa huele rico a aromas. El olor a piña tiene un olor tan entrefresco, pero huele sofisticado. Huele delicioso. Aparte que se ven bien bonitos. Y está práctico, ¿no? Tenerlas. Ya solo me quedé con un envase. O sea, aquí mismo en estos tipos de envases. Mando las cremas y los wax mill. Porque es más cómodo. Porque así la gente las tiene ahí en su casita. Pues lo abre. Saca un wax mill. Lo pone. Lo vuelve a cerrar. Y se concentran súper rico los aromas. Aparte, el frasquito está bien, bien bonito. Y le pueden dar otro uso, ¿no? Estos tipos de frasquitos. ¿Saben para qué también cuando se les termine se me antoja que puede ser especieros? ¿No? O sea, para que guarden clavos o este... Comino. No sé. Cualquier cosa y así tenerlos acomodaditos. Se me hace que se van a ver bastante bonitos. Me gustan. Me gustan muchísimo cómo se ven. Siento que se ven padrísimos. Pues ya, contándoles. Es que estoy esperando a que se enfríe porque estoy haciendo unas rosas. Y ya espero que se enfríe eso para empezar a vaciar mis bellezas. Y bellecitas, ya casi voy a terminar. Ya me dieron las doce. Comencé a las ocho y media. Y en qué momento ya son las doce de la noche. Pero, me la pasé muy bien hoy. Yo quise hacer esto, así que ahorita tuve que regresar a trabajar. Pero, ya me dio hambre. Vean lo que me voy a preparar. Un yogur. Con la granola. Que nos dio nuestra querida Maggie. Está. Carlos, ahorita me dijo. ¿Lo quieres granola? Me dijo, sí, porfa, súbeme tantita. No, 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 le quedó. No buena, buena. Sí, 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 sí. Vale, y Mateo. Le voy a guardar. Ay, hasta se me hizo huele a otro. Le voy a guardar a Mateo mañana porque. Bueno, a los dos porque se las voy a dar en yogur, miren. Le puso. Tiene sabor perfecto. De verdad, Maggie, te quedó demasiado buena, demasiado buena. La granola nos encantó. Muchísimas gracias. Y no me ha pasado sus datos, pero por aquí les voy a dejar los datos. Para las personas que estén interesadas en comprarle su granola. Está muy buena. Muy, muy buena. Así que me voy a cenar esto. En lo que secan todos estos wax mills. Hice rosas. Hice unas rosas. Para el closet. Con un aroma sasa. Eso es que ahorita no puedo agarrar porque ya empecé a comer. Pero. Y la piña. O sea, huele muy bien. Muy, muy bien. Ah, sí, mi ropa. Ya sé de lo que hablan. Mi ropa está muy impregnada de los aromas de los. De las velas. Y como siempre tengo wax mills. La casa siempre huele rico, ¿no? Entonces ya, ya se impregnó. Pero este olor de vel, de... Ahorita saqué unas de fresa con blueberry y le puse un toquecito de canela. Huele bien rico. Esa combinación de tres quedó muy buena. Así que a seguir. Ya nada más. Ya saqué un montón de velas. De velas. De cremas. Es que quería tener muchas cremas para si me piden que salgan al otro día. Y al otro día. Al otro día. Porque al principio fue mucho relajo. Las personas que me pidieron por primera vez. Estaba yo muy, muy desorganizada, ¿no? Y ahorita, como que ya tengo toda mi producción. Por si alguien me pide, ya no tenga que hacerlas. Si no, ya nada más las envío. Saqué también mucho wax mills. Ahorita tengo de canela y de blueberry. Y de piña. El de piña huele. Y canela. Bueno, a mí me gusta mucho el aroma de canela. O sea, huelen muy bien. Pero ya tengo lista toda la producción para solo enviar. Así que, amonos. Así que ya solo voy a trabajar una media hora más. Ya se me fue. No hay media. Sí, mire. Cuatro horas. Pero cuatro horas que ni las sentí. De verdad estaba tan concentrada yo. Que ni sentí el tiempo. O sea. Es que les voy a decir que a mí me relaja realmente hacer mi trabajo. El cuidado de la piel me relaja. O sea, y hacer velas, estar con los aromas. Luego la gente me veo bien. Alguna amiga me dice, qué flojera. Y yo, sí te parece. Le digo, a mí me gusta. Me desestresa, ¿no? O sea, hacer combinaciones de aromas. Estar vaciando. Tener una vela prendida. Un wax mill. Y un poquito de música así bajita. A mí me parece muy relajante. Y súper delicioso, ¿no? Mientras yo vea todo limpio. Y puedo estar trabajando en espacios limpios. Y así los aromas. La vela. Y me parece fascinante trabajar así. O sea, a mí me gusta todo lo que se ve bonito. Todo lo que huele rico. Todo lo que se ve organizado. Y así los aromas. Y una música de fondo. Bueno, lo disfruto enormemente. Ya me hace falta acabar de leer. Tengo dos libros que no acabo de leer. Que ya voy a retomar la lectura. Pero ya no me he dado el tiempo. Este. Pero a mí me gustaba mucho. Servirme una copita de vino. Así musiquita. Pero así tenue. Y un libro. Y una lamparita al lado. Así con media luz. Es muy rico. Háganlo. Háganlo por ustedes. Así que voy a disfrutar mi delicioso yogur. Mi cena con la granola. Que está deliciosa. Bellezas. Ya terminé. Mis bellezas hermosas. Miren. A mí estas bolsitas de plástico no me gustan. Siento que desde mi punto de vista. Acorrientan el producto. Se ve feo. Se ve como. No. No. Entonces ya cuando la sacan. Pero les digo. Que si no la mando. Estoy buscando como emplayarlo. O unas. Yo creo que sí. Emplayadas o así. Porque las mandé. En bolsitas. De esta de papel reciclado. Pero no. 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 No llegan bien. Entonces. Cuando las mando en estas bolsitas. Si llegan. En buenas condiciones. Entonces. Pues ya. Prefiero que lleguen bien. Bien bonitas. A que. A que no. Así que. Ya dejé todo listo. Ya. Ya. Nada más. Desde que se seque. De aquí a mañana. Y ya. Mañana. A desmoldar. Y a seguir llenando. Porque les digo. Que tengo todo listo. Y. Para mí. Va a ser más fácil. Que un wax mille de piña. No. Ahorita. Ahorita. Solo voy a tener listos. Wax mille de piña. De canela. Y de. Blueberry. Y. Tengo cremas. Y tengo velas de piña. O sea. Como que saqué en vela. En wax mille. Así. Es que la piña. Me. Me atrapó. O sea. Ahorita la piña. Me tiene. Atrapada. Y es que. Les voy a decir. Que. Esta piña. Tiene como un color. Un olor. Este. Tropical. Pero tiene como un toquecito. De menta. O sea. Creo que eso es lo que. Se me hace fascinante. Ese olor tan delicioso. Y la canela. Pues a mi. Siempre me ha gustado. El olor a canela. Se me hace bien bien rico. Así que mis bellecitas. Hermosa. Ya. Me voy a subir a desmaquillar. Ya no me dio tiempo hoy. De ver nada. Pero no importa. Ya terminé. Así que. Tengan una noche. Súper bendecida. Y súper bonita. Y nos vemos. Hasta el día de. Ay. Antes de que corte. Ahorita estoy leyendo los comentarios. Que. Y pone una de ustedes. ¿No? No le entiendo nada. Mateo. Lo puso muy bien. Y yo le contesto. Ni él se entendió. Y les voy a decir. Porque qué importante es a veces vernos. ¿No? Observarnos. No sé si alguna vez han ido a una fiesta. Y los han grabado. Y ustedes se dan cuenta de. No cuando están esperando la. La. La grabación. Sino cuando. Los agarran totalmente desprevenidos. ¿No? Que comen o se paran. O ven ahí algo rarito. Que dices. Híjole. ¿A poco me paro así? Entonces estoy editando el video. Y me mató a estar al lado. Y la hace. Oye. No se me entiende nada. ¿Por qué hable así? Y le digo. Pues no sé. Le digo. Qué bueno que lo escuches. Me dice. Ay no mamá. Ya no voy a volver a hablar. Así no se me entiende nada. Ja ja ja. Pero estuvo padrísimo. Que él se escuchara. Y que él solito. Hiciera su reflexión. ¿No? Muy bien. Bueno. Nomás les quería contar eso. Ahora sí. Que tengan una noche súper bendecida. Y nos vemos hasta el día de mañana. Si ya te acostaste. Párate a lavar esa cara. Por favor. Hazme caso. No te duermas con la cara lavada. Que tu mente no te domina. Que te domine. Domina tú a tu mente. Así que ni le hagas caso. Párate y lávate tu carita. Ya es noche. Ya vi en noche. Carlos está dormido. Por eso estoy hablando despacito. Pero mire. Huela pura tierra mojada. Hay tanto grillo. Bueno. Ay. Se ve oscuro. Buenos y bendecidos días. Mis bellezas hermosas. Ya vamos a iniciar el día. Bueno. Ya se inició desde hace rato. Totote. Se fueron los niños a la escuela. Carlos los fue a llevar. Y ahorita amaneció con un frío. Y hoy sí amaneció. Y hoy yo viendo igual. Carlos se fue bien temprano. Se está yendo. Se está parando a las cinco y media. Porque a las seis llega a hacer ejercicio. Y este. Y ya regresó por los niños. Los llevó a la escuela. Mateo iba muy feliz. Porque le pusimos una chamarra. Que no la habíamos puesto. Y se la queríamos poner. Que es como. Para fríos muy extremos. ¿No? Pero es una chamarra muy curiosa. A ver si al rato se las enseñó. Tiene hasta como por dentro. Se amarra en la cintura. Y luego se ajusta de aquí. De la cabecita. Y luego los puños. Y luego de acá. Y tiene una bolsita para audífonos. O sea. La verdad está bien bonita. Y bien curiosa. Y Mateo iba así como Robocop. Y decía. Mira. No siento dolor. Entonces ya. Yo me paré a bañar. Porque como estoy guardando ahorita. Waxmil y crema. Les digo que estoy en plena producción. Porque quiero que. Si me piden una crema. Pues ya tenerlas todas listas. Y el waxmil también. Porque. Las velas y los waxmil se tienen que curar. Por lo menos. De 15 a 20 días. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando los aromas. Realmente fijan. Porque si antes. Si hacen una vela. Y la prenden luego. Pues no. No está fijando bien. El aroma. Es como más volátil. Entonces ya tengo ahorita. Un montón de producción. Por si alguien quiere. Una vela. Pues. O una. O un waxmil. O cualquier cosa. Crema. Ya tener todo listo. Entonces me paré bien temprano. Y ya te voy. Súper. Súper avanzada. Pero me bañé de una vez. Porque si no. No me rindé. Y ahorita ya nos vamos Carlos. Y yo hacer unos envíos. Más que estamos desayunando. Miren. Huevos cocidos. Hoy. Hoy se nos antojaron. Huevos cocidos. Y como Carlos. Se está haciendo mucho ejercicio. Pues ahorita no. Pues grasita. Y eso no. Entonces dije unos huevos cocidos. Y aguacate. Y listo. Pero no les ha. No. No me había dado el tiempo. De darles los buenos días. Tengan un día súper bonito. Y súper bendecido. Yo estoy sentada aquí. Pero a correr. Porque. Tengo que hacer esos envíos. Y luego tenemos junto en la escuela. A las dos de la tarde. Y luego tengo que venir a guardar cajas. Porque ya se nos. Ya. Ahora sí. Ya. Ya casi nos cambiamos. Pero. No puedo empezar un día. Sin darles los buenos. Y bendecidos días. Mis bellezas. Motívense. Desayunen algo rico. Y. Vamos. Y miren. No ha dejado. Bueno. Ahorita ya dejó de llover. Pero amaneció frío. 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 Pero bendita lluvia. Yo insisto. Este es mi clima. Y miren. Por aquí ya tengo las flores. Que ya se van. Y ahorita voy a poner las cremas. Y todos los pedidos. Y miren. Ya listos pedidos. Es que les estoy poniendo esta. No me encanta. Pero si no se puede abrir. Y eso me da angustia. Entonces. Ya por aquí estoy acomodando. Todo lo que voy a enviar el día de hoy. Bellezas. Así que. Qué bonito es trabajar en casa. Qué bonito es salir a trabajar. También cuando salgo me gusta. A mí me gusta todo. A lo que me refiero. Es que bonito disfrutar la vida. Como se venga. Como se presente. ¿No? Si ya está. Aprovechenlo. Como esté. Como sea. Disfrútenlo. Ahora sí. Ya me voy a subir a cambiar. Es de mi vida. Está bonito. Vinimos al súper. Ah. Qué bonito. Está chiquito. Pero bonito. A comprar unas cosas. Ah. Les digo. Vinimos a comprar unas cosas. Y ya para. Que me faltaban. Para hacer un envío. Y ya. Vámonos. Es que. Estamos pasando por los pasillos. Todo está en oferta. Todo está en oferta. Mira. A ver. Esta es la que tiene tu papá. ¿Qué le dice? Café con hielo. Colá. Vean el precio. Bellezas. Está apagón. Están bonitas. Y miren. Buen precio que tienen. Venir. Venir al súper. Porque todo se antoja. Todo se antoja comprar. Y ven nada más la chulada de pancito. Bellezas. Está buenísimo. Buenísimo este pan. ¿Esto es bolillito? ¿O qué es esto? Esto. ¿Pambazo? Estos están para pambazos. Ah. Miren nada más. Ya se quitó el agüita. Y ahorita todos los pajarillos a salir. Vámonos. Qué bonito se ve ahorita. Miren este árbol inmenso. Qué bonito se ve el pueblito ahorita. Vean nada más. Qué bonito se ve el pueblo. Y hoy no llovió. Hoy que no me aviento del parapente. Bueno. Sí llovió en la mañana. Pero ahorita ya se quitó. Pero no me tocaba. Ayer no me tocaba. Vine a comprar unas cajas. Pero les digo que yo las compro recicladas. Y está buenísimo. Porque así. Le damos otro uso a las cosas. No me tocaba. Ya salimos de la junta escolar. Fuimos a dejar las cajas al correo. Carlos hizo otras. Y se las llevó a la paquetería. Yo me quedé a la junta. Es bien tarde y morimos de hambre. Así que. Lluviecita a gusto. Uy. Y también va a haber neblina para allá. Porque si es una calle buena. Bueno. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.